La importación es la acción de comprar o adquirir bienes, productos o servicios provenientes de otro país u otro mercado distinto del propio. Las importaciones son importantes para la economía, pues permiten a un país suplir la inexistencia, la escasez, el alto costo o la baja calidad de determinados productos o servicios, ya que con ellas puede abastecer su mercado con productos procedentes de otros países. Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.